Toda una vida avanzando hacia donde voy Nunca descansando hasta estar donde yo estoy Y si de ti yo me alejo, me regresarás Nunca quiero desechar todo lo que tú me das En ti, toda la vida quiero estar Y nunca más salir de aquí Lo mejor que hay por mí Toda una vida avanzando hacia donde estás Y en mi caminar yo solo voy a donde tú vas Y he querido, ya no quiero más Y he probado, ya no quiero más Nunca quiero desechar todo lo que tú me das En ti, toda la vida quiero estar Y nunca más salir de aquí Lo mejor que hay por vivir Y querido, ya no quiero todo Te lo entrego Eh, querido, ya no quiero todo Te lo entrego Eh, querido, ya no quiero todo Te lo entrego Eh, querido, ya no puedo todo Te lo entrego En ti, toda la vida quiero estar Y nunca más salir de aquí Lo mejor que hay por vivir Yeah Eh, querido, ya no quiero todo Gracias por ver el video.